porque si tiene una cosa y voy a comer y nos decía vaya mira vamos a hacer este papel le vas a hacer así le vas a hacer acá y allá vos vas a hacer esto ya lo han visto nunca entonces nos dijo pónganse las pilas y aunque sea vamos a meter esto para los niños sinceramente 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 yo pensé que porque no había puesto coco no había no había escuchado lo que estaban haciendo entonces conociendo al diablo a choco y capos y esto lo que yo dije esto nos van a hacer van a arruinar todo lo que hemos planificado tan bonito desde yo sí hasta le dije a chistín porque la gente está desesperando el sistema entonces y al principio dije yo que estarán haciendo esto va pura bayuncada no más conociendo a sapo con su bayuncada y entonces pero ya después me fui a sentar allá y entonces le puse me puse a escuchar lo que estaban haciendo entonces no habían empezado con esto era como la presentación que estamos haciendo entonces entonces cuando me fui a sentar allá y me puse a escuchar recordé cuando nosotros lo hemos hecho en el 4k yo creo que salí esa verba creo que yo era yo era lo que hacía chistín lo que le decía vaya ahora vamos a hacer lo que lo vamos a hacer sutil lo vamos a hacer lo vamos a hacer con alegría y así va ese era yo el que el papel el papel que hizo chistín era de mira mi papel y estaba estaba la loca aquella que teníamos que era el maricaba creo que él era hay un muerto y teníamos la ambulancia que había sido quien había sido la ambulancia no no esta pepa creo que era y teníamos y el papel del otro del que llegaba no mejor que era pero bien lo hicimos nosotros y pero tuvimos que ensayarlo bastantito lo ensayamos para que nos saliera salió bonito si salió bonito pero pero fue para un día la madre si no me equivoco ahora y que ese día yo me vestí de rosita también verdad creo que fue el mismo evento si yo fui una también si rosita yo tenía un papel que se llamaba rosita de ese no me acuerdo pero era un drama también verdad una madre sufrida parece julio era julio era mi esposo era de una era de una mala hija pero bien entonces en esa ocasión también hicimos el drama cómico que hicieron los bichos ahora pero como digo nosotros lo practicamos varias veces y nos salió bien verdad pero pero esto loco para no haberlo practicado para nada sino que así improvisado le salió bien entonces este la verdad que todo estuvo bonito yo siento que con chistín este cuando hayan como cumpleaños o cosas así y también nosotros podemos ayudar porque hay una hay una hay una química porque se conoce ya estamos vinculados ya estamos vinculados que hay confianza ya tiene varias técnicas y ya nos traemos cuidado en nosotros como él puede cosas de teatro también si si porque hasta decorar hay un poquito de clases y acabamos si y no te seguirlo a él y si éramos algo que participáramos todos va todo se puede decir que bueno si no quiere la ambulancia pues saca la adrina porque tiene buen grito jajaja vení para acá va con la cacerola va con la ambulancia como le hace a don Mauri como le pega con la cacerola dele 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 Mauri Mauri ya me imagino ya me imagino ya me imagino ya me imagino cuando está enojado ahorita está normal hasta abajo a lo que pasa es que van a topar dos iguales ahí a usted le va a ir más creo yo no con la suegra no estoy así porque no tuvo hija de Mauri es que pues si viera llegar ahí a que ven a como lo tienen a uno a todos hamburguesas hasta de escoger tenía menú vamos a ir ahí jajaja jajaja de animal a la compañía tiene la compañía de compañía no pero que también también vaya a ver que ha hecho con la mujer también y usted tiene una hija yo tengo dos aparte Mauri tiene dos aparte y su hija saliente también no ay pues que pasa para que los dos fueran por el por el por el por el son solo para leer lo que pasa es que se le olvida quitarse lo jajaja y aquí imagina que está saliendo un libro aquí jajaja para entonces este del evento Mauricio para usted ninguna queja de la gente yo estaba de observativo ajá y no todo estuvo bien beautiful como dice ajá él estuvo como yo estuvo bien beautiful jajaja usted viene que estuvo ayudando allí con la pupusa los tickets recibiendo repartiendo dando las bebidas y todo no se siente cansada no nada porque yo estaba emocionada por hacer un día con la plaga yo pensé que no iban a venir fíjese porque el otro día que llegaron por ahí yo les dije hey va a ser la ayuda el miércoles ahí nos acompañan pero yo pensé que iban a venir más a ver para ver como que dice ajá y sin ayudar pero vinieron con nosotros les va a tocar con nosotros cuando llegué cuando yo salí del baño en la mañana y los vi a ustedes me sorprendí la verdad y hoy si vinieron yo creo que ella tampoco le hace desayuno porque nomás llegó buscando desayuno y va a pasar para hacer 12 no hay que estaba rica y fíjese que yo quería probar la pupusa de toda la pupusera pero como siempre había una gran fila al final no pude y como solo de tres estaban repartiendo entonces no podía porque así que no no pude probar las demás pupusas entonces entonces dina si hacemos otra ayuda nos acompañaría claro si pero esta vez no lo ayudaste hasta la planta ahora me pasé va a eso tiene que haber un supervisor para maury que no coma mucho no 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 pero para andarlo contento porque le dije a maury maury tienes que aguantar todo el día vamos a andar tranquilos ahí con el cuatro sabía lo que venía con una piocha en este estilo para el de abajo hay que hacer allá mi focita para ir al baño todo 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 y porque no no pero tampoco una hoja me he limpiado allá pero pero como una rolo no 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 ni dios quiera y a la vez grabamos que normal ok provecho gente provecho a veces y a usted provechísimo le diría yo porque yo ni en mi sano juicio comería 12 pupusas Dios me guarde junto yo ya estoy yo le dije maury vamos a ir le dije con el 4K y no te le tienes que decir que andas mal que andas enfermo cualquier cosita que quedarle está tranquilo está sentadito hasta una silla la andamos ahí y a cada rato le decía ni a Dina pupusas para don maury para que esté feliz ay si fue aprobándola ni dos veces le decía con eso se lo ganó el problema fue que aquí si era sin tiquet no era con tiquet pero él hizo bien mire no es porque él porque tres pupusas de cada pupusera probó tres inteligencia no le dan tres pupusera es que si niña niña como se llama es tan buena gracias no está bien así está caliente me gusta pues sí pues sí entonces estas son solo de frijoles miren y esta tan rica yo me he comido de desayunas que me no una de frijol y una que me dio usted con queso bueno y entonces don john john misión completa así como dijimos la primera vez que vinimos ajá a buscarla se acuerda que también vinimos en un turba es que miraba la plaga por eso le han puesto plagas pues sí como lo que usted estaba diciendo que nos dimos un turba por las mesas pero era como una pasamos a las flores pasamos a lindio gracias a Dios que nos ha provisto con herramientas que nos sirven para la primera vez que vinimos acá lo hicimos en los cuadrimotos en los carritos era invierno no podíamos venir en carro fuimos a meternos a todos lados no no fue otra vez luego la segunda vez igual fue para lo del en vivo todos vinimos todos casi todos porque no creo que se quedaron y anduvimos igual buscando la comunidad que íbamos a ayudar y ese día lo logramos fuimos a todos lados rasperitos en las cuadras y y y y